¿Cómo actualizar el kernel de Linux en Ubuntu a su última versión? El kernel de Linux es uno de los ejemplos más prominente de software libre en el mundo. Su desarrollo no se ha detenido un solo día desde 1991, cuando fue inicialmente creado por Linux Torvalds. El kernel de Linux es la base de una enorme familia de sistemas operativos, y es mantenido gracias a la contribución de desarrolladores de todas partes del mundo. Actualizar el kernel de Linux. En el modelo de desarrollo actual de Linux, las versiones nuevas se liberan aproximadamente cada tres meses. Estas versiones son las llamadas Vainilla, y no pertenecen a una rama de desarrollo estable del todo, sino que integran todo tipo de cambios, mejoras, nuevas funciones y solución de bugs. También existe una rama estable por cada versión del kernel, que solo contiene actualizaciones de seguridad y correcciones de errores. La mayoría de los usuarios usan el kernel que les proporciona su distribución. En el caso de Ubuntu, cada nueva versión viene con el kernel de Linux más reciente a la fecha de su lanzamiento. Pero, recordemos que Ubuntu lanza una nueva versión cada seis meses, y una versión LTS Long Term Sword cada dos años. Si eres un usuario que no actualiza su distribución cada seis meses sino que te encuentras en una versión de soporte largo, con un kernel viejo, es probable que consigas ventajoso actualizar tu kernel a una nueva versión. Por otro lado si tienes algún problema de hardware con tu equipo, y ciertos dispositivos, como por ejemplo, el Bluetooth o el vídeo, no te funcionan correctamente. Actualizar el kernel de Linux puede solucionarlo en muchos casos. Actualizar el kernel de Linux 1 Actualizar el kernel de Linux Al momento de publicarse este artículo, el kernel de Linux se encuentra en su versión número 3.12rc6. Los servidores de Ubuntu.com contienen una sección en la cual se listan todos los kernels usados hasta la fecha, y desde ahí podemos descargar los paquetes necesarios para actualizar nuestro kernel a la última versión. Este proceso es válido en Ubuntu o en cualquier distribución derivada como, Linux Mint, Ubuntu, Lubuntu, Kubuntu, Elementarios, etc. Elegir una versión. Ingresando a la dirección kernel.ubuntu.com weblink.pa.minline.com podemos elegir la versión del kernel que deseamos instalar y descargarla. Para este ejemplo vamos a descargar la versión 3.12rc6. Descargar los paquetes. Dev. Necesitamos descargar tres paquetes, dos varian dependiendo de la arquitectura de tu procesador, y el otro es el mismo para los dos casos. Para procesadores de 64 bits descargamos, Linux Aders and 64 Linux Image and 64 Linux Adersal. Para procesadores de 32 bits descargamos, Linux Aders y 386 Linux Image y 386 Linux Adersal. Podemos descargarlos directamente desde el sitio y guardarlos en nuestra carpeta Home, o hacerlo a través de la terminal con el comando wget, ejemplo, wget, ckernel.ubuntu.com weblink.pa.minline.v3.12-rc6-southi-linux-eaders-3.12.0-031200rc6-generic-3.12.0-031200rc6.201310191635-amd64.db. wget, ckernel.ubuntu.com weblink.pa.minline.v3.12-rc6-southi-minux-image-3.12.0-031200rc6-generic-3.12.0-031200rc6.201310191635-amd64.db. Una vez descargados los tres archivos sin errores, ingresamos el siguiente comando en la terminal para realizar la instalación, sudo de pkg, y linux-eaders-3.12-rc6.db linux-image-3.12-rc6.db. Recuerden sustituir los números de la versión en caso de que instalen otro kernel que no sea el 3.12-rc6. Actualizar el kernel de linux. Si todo ha salido bien, deberían ver una lista en la terminal con los sistemas operativos y sus kernel. Si no se refresca automáticamente pueden probar con el comando, sudoobdatagroup. Para poder entrar a Ubuntu con el nuevo kernel, debemos reiniciar el ordenador. Al hacerlo, la pantalla del group nos mostrará como primera opción de arranque Ubuntu con el kernel cuya versión sea la más reciente, y si seleccionamos Previous Linux Versions, podemos seleccionar Iniciar con cualquier otro kernel más antiguo que tengamos instalado. Es importante no borrar nuestro kernel viejo, ya que no está garantizado el correcto funcionamiento de todos los ordenadores con un kernel específico, de tal manera que si el más reciente nos falla, siempre podemos iniciar con uno anterior. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!